¡Gracias Eric! En este momento está llegando la Ultra Sur de Die Strongets, la Barra Gualdinegra con las banderas para alentar esta noche al conjunto de Die Strongets y poder conseguir su llave a octavos de final de Copa Libertadores de América en el Grupo D. Ahí están, la Barra de a poco empieza a organizarse para ingresar a la Curva Sur de este escenario deportivo. Ahí están las banderas y se escucha de fondo lo que alienta la Ultra Sur. ¡Escuchemos! ¡Vamos Tigre! Masiva asistencia de la Ultra Sur, valga la reiteración Saltando, ahí está Gualdinegro Mi locura, eres mi alegría Sigue todavía ingresando la gente, los denominados Barra del Plantel Gualdinegro, los Ultras de la Ciudad de La Paz Ahí están, de a poco todavía siguen llegando algunos Con los amigos organizados desde la Plaza Camacho The Strongest ya tiene a su jugador número 12 en la curva sur de este escenario deportivo Ensordecedor de lo que se refiere a las trompetas bombos Alentando al negro y amarillo Esta noche se juega en la clasificación frente al equipo de Sporting Cristal Digo Sports